En Pakistán, ocho personas quedaron atrapadas en un teleférico. De hecho, seis de estas ocho personas son menores que se dirigían a la escuela y que quedaron el día de hoy atrapadas en un teleférico en el norte de Pakistán después de que se rompieran varios de los cables que soportaban este teleférico mientras las autoridades estaban trabajando para evacuarlos. Bueno, de hecho, la información de último momento es que fueron rescatadas las ocho personas atrapadas en este teleférico en Pakistán. Dos fueron rescatados con helicóptero y el resto con tirolinas tras descartar el ejército continuar con el helicóptero durante la noche. Les recuerdo que esto sucedió hoy por la mañana, que las ocho personas quedaron atrapadas en un teleférico allí en el noroeste, en una región montañosa del noroeste de Pakistán. Había quedado paralizada la cabina a más de 300 metros de altitud. Esto fue a primera hora del día de hoy con ocho personas a bordo, como les decía, seis de ellas menores de edad. Después de varias horas en que los rescatistas iniciaron una delicada operación, el primer rescate fue efectuado con un helicóptero con el que lograron sacar a dos niños y finalmente pudieron rescatar a los ocho que en total habían quedado atrapados en este teleférico.